Y ahí estoy. Y ahí estoy. Voy a decirles. Voy a decirles. Voy a decirles. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está bien, ¿no? Está hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Esta transmisión es para desarrollar cada vez más el tema financiero con la intención claramente de darles más claridad. Y también de introducirlos, de que este canal mío sea una forma de que ustedes tengan información financiera valiosa para que cada vez tomen mejores decisiones financieras para tu economía. ¿Ok? Si te estás preguntando, por ejemplo, oye, ¿qué puedo aprender en esta transmisión? ¿Cómo que ahorrador, inversionista? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, quédate en esta transmisión porque ya vamos a resolver, vamos a darle algunos tips para que puedas cada vez orientarte a ese mundo de las inversiones, que lo que va a hacer es potenciar tu economía y obviamente te va a hacer no solo ganar dinero, sino entender sobre el dinero. ¿Sí? Así que, bienvenidos de verdad a todas las personas que se conectan. Me encantaría que me pongan de dónde te estás conectando acá en el chat, qué ciudad. Es importante saber si estás en el país o no, o en alguna ciudad, porque de repente algunas cosas son diferentes en la zona donde resides. Por eso, ponme en el chat, por favor, ponme en qué ciudad estás, si se escucha bien, sobre todo en qué ciudad estás, ¿no? A veces tengo gente de Argentina, a veces de México, pocos, pero tengo. A veces en el Perú tenemos gente de Arequipa, de Tacna. Te cuento que el 22 de julio voy a estar en Tacna llevando el tema de cash flow a Tacna, flujo de caja, inversión, bienes raíces. Vamos a estar en Tacna, gracias a uno de mis alumnos. Eso es 22 de julio, así que si estás en Tacna, en el sur en general, ojalá estés ahí, te invito, ¿no? Para que puedas participar. Además, te comento que tenemos algunos talleres, ahí puedes ver en la descripción de esta transmisión, hay varios talleres. Y bueno, seguimos con este tema de la parte de consultoría, de educación financiera, de inversiones, habrá también las inversiones en los bienes raíces que hemos entrado bastante enfocados. Pero la línea de consultoría, de educación financiera, de coaching, está más viva que nunca, ¿ya? Y todos aquí que quieren aprender no solo educación financiera, sino lo que está detrás, la parte emocional, la parte de las creencias, la parte del ser, no pueden trabajar con Club Abundancia, nuestra empresa. Sigan también a Club Abundancia, por favor, ¿vale? Y si ya quieres hacer trabajar tu dinero, hacer negocios, quieres darle esa connotación del valor de dinero en el tiempo que todos deberíamos aprender, entonces anda nuestras líneas de bienes raíces. Y en esta transmisión te voy a llevar un poquito hacia no solo bienes raíces, sino hacia las inversiones, ¿vale? Así que quiero saber si estás listo para empezar. Ponme en el chat, escríbeme, por favor, estoy listo, estoy lista para empezar, quiero aprender. Ponme acá en el chat, por favor. ¿Estás listo, estás lista o no? Quiero saber. Saludos, saludos a todas las personas. Excelente. Buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, el tema es cómo pasar de ser ahorrista a inversionista. Creo que lo primero, chicos, es identificar cuál es nuestro perfil financiero, ¿no? Todos tenemos un comportamiento con respecto al dinero. Todos sabemos, miren, a todos sabemos, todos ustedes sabemos que desde que nos dieron nuestro primer dinero, nuestros padres o nuestra primera propina, todos tenemos una relación con el dinero. Esto es independiente de si tú eres ingeniero, marquetero, economista, administrador, doctor, odontólogo, independiente. Mira qué hermoso es este tema, porque independiente de la carrera que tú tengas, todos tenemos una relación perpetua con el dinero, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, tú tienes una relación con el dinero, yo tengo una relación con el dinero, todos los que están aquí tenemos una relación y desde muy pequeños. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra relación con el dinero? ¿Y qué tanto conocemos de, qué tanto, qué tanta cultura financiera tenemos? Y tercero sería detectar si mi cultura financiera y la forma como he aprendido del dinero me lleva a un perfil demasiado ahorrista, muy conservador. O me lleva a un perfil más arriesgado, más, de repente, de verdad, más arriesgado, que arriesgas más dinero, que estás más propenso a invertir, porque es la forma como te educaste, ¿no? Entonces, se distingue un poquito de dos maneras, ¿no? El ahorrador, porque yo te voy a confesar, yo he sido y soy todavía un ahorrador empedernido. O sea, yo he ahorrado bastante, porque de verdad no gastaba ni un sol de mi plata más antes que ahora, ¿no? Ahora tengo dos hijos y es casi obligatorio el gasto, o sea, gasto más que antes. Pero cada uno que tiene una relación perpetua con el dinero, cada uno se va conociendo y va viendo si tu formación, las condiciones o lo que sea que aprendiste a hacer con el dinero, te llevan a un perfil ahorrista, ¿o no? Es fácil saberlo, ahorras o no ahorras, ¿no? ¿Ok? Y en este escenario, el ahorrista, como mucha gente, ¿cómo te puedes dar cuenta si una persona es inversionista o ahorrista? A veces es más fácil darse cuenta si una persona es inversionista o no, ¿sí? O perdón, a veces es más fácil darse cuenta si una persona es ahorrista o no, si es que no es inversionista. Estaba leyendo una estadística ahorita, donde decía que el 53% de peruanos, más o menos, no tiene ninguna inversión. Repito, ¿ah? El 53% de peruanos no tiene ninguna inversión y no tiene planeado invertir porque no sabe lo que es eso. Fíjense. Y estaba reflexionando qué significa esto. La mayoría de personas, o sea, uno de cada dos personas, simplemente es ahorrista porque no conoce el mundo de las inversiones y porque no sabe qué hacer con su plata. Y es porque la mayoría de personas tiene acá en su mente de que el dinero es para tenerlo, pero no para invertirlo, ¿me entienden? O sea, tenemos grabaditos acá en el cerebro que el dinero es para juntarlo, para atesorarlo y a veces vivimos con el miedo de no tener el dinero, ¿no? Por eso hay que ahorrarlo, hay que cuidarlo, hay que venerarlo. Entonces, a veces somos ahorristas solo porque desconocemos el mundo de la inversión, ¿vale? Entonces, acá es algo bien curioso, ¿no? Yo digo, ¿cómo podemos despertar la curiosidad en la gente para saber más sobre inversiones, sobre...? Te voy a decir algunos términos y tú dime, por favor, si los conoces o no, porque eso hablaría más de tu cultura financiera y probablemente te digas qué podrías aprender a partir de ahora para ir hacia el camino de la inversión, ¿ok? Entonces, mira, por ejemplo, cuando ya hablamos un poquito de inversiones o de inversionistas, estamos hablando de conocer más en profundidad la cultura financiera. Y en la cultura financiera, una persona que ha estudiado un poco más las finanzas sabe, por ejemplo, qué es la inflación. A ver, anota, por favor, y dime tú sabes o no sabes, ¿no? Esto para que aprendas, ¿ah? Porque a partir de eso se va a guiar tu tendencia de si realmente te estás preparando para las inversiones o de repente sigues siendo ahorrista. Lo peligroso es ser ahorrista porque tengo miedo a conocer sobre inversiones, ¿no? ¿Ok? Entonces, la inflación, por ejemplo, los créditos bancarios, por ejemplo, los instrumentos financieros como el plazo fijo, las tarjetas de crédito, las acciones de las empresas en la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo. A ver, tú dime, ¿conoces o no conoces? Sí. Para que veas cuánto tienes que estudiar. Existe, por ejemplo, las sociedades agentes de bolsa, las apps, que te permiten hacer inversión en la Bolsa de Valores de Lima, en las acciones de las empresas, el financiamiento, el leasing, ¿no? Son términos financieros cotidianos que usualmente nosotros vemos con los bancos y que nos hacen entender si realmente conocemos o no de los términos, ¿no? Usualmente yo lo aprendí porque, obviamente, aparte de estudiar educación financiera, también hablo mucho con los bancos, con los asesores financieros o con los asesores bancarios, ¿no? Pero, entonces, mientras más conoces acerca de las inversiones y de los instrumentos financieros en los cuales invertir y te despierta la curiosidad, podrías estar mejor parado y guiarte hacia el camino de las inversiones, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes está...? Yo en un tiempo, chicos, yo en un tiempo era el dinero para el ahorro, ¿ok? El dinero no lo toques, algo así como guarda pan para mayo, ¿no? Y luego guardaba el pan para mayo, pero nunca llegaba a mayo y siempre tenía el dinero estancado, ¿no? Entonces, otro indicador de que, de repente, necesitas aprender más sobre inversiones es que tienes dinero ahorrado, pero no trabaja para ti, está estancado. A veces por miedo, ¿ah? Te diré. A veces tenemos miedo a perderlo, tenemos creencias fuertes que nos dicen que no hay que arriesgar mucho, que mejor hay que guardar el dinero en el colchón, mejor encárgarselo al patriarca de la familia, cosas así que nos alejan un poco del mundo de las inversiones. Ahorita te voy a decir qué cosas puedes hacer para pasar a ser más rápido, de manera un poco más rápida a ser inversionista, ¿ok? Pero cuéntame si te ha pasado algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Te ha pasado algo así? ¿Te ha pasado que no conoces mucho sobre inversiones? que probablemente conozcas solo algunas partecitas, ¿no? ¿Ok? A ver si me pones en el chat, si hay preguntas o lo que sea. ¿Cómo yo empecé a pasar? Te voy a contar cómo empecé yo a pasar de ahorrista a inversionista, ¿no? A mí antes me daba terror, pavor, perder dinero, ¿sí? Pero a veces pasa que mientras más miedo tienes de perder dinero, más rápido lo pierdes. Es como que nuestra mente crea el miedo que tenemos, lo amplifica, ¿no? Entonces yo no me enfocaba en ganar dinero, en aprender de inversiones, sino me enfocaba en cómo no perder, cómo no perder, ojalá no pierda. Entonces era excesivo en mi caso, ¿no? Entonces mira, cuando solo me enfoco en no perder, dejo de ver cómo ganar más. O cómo aprender más de instrumentos financieros que probablemente puedan hacer trabajar el dinero a mi favor. ¿Ok? Entonces, yo empecé a invertir en la pandemia con más fuerza, porque ya lo había hecho hace años. De hecho invierto en negocios, pero negocios bastante tradicionales, pero invierto en eso, ¿no? Sobre todo yo he invertido antes en mis negocios, por así decirlo. Chau, chau. En mis negocios, ¿no? Entonces en mi negocio de grifos he invertido. He invertido en terrenos, he invertido antes de forma más arcaica. Pero lo primero que desarrollé en mi mente es que el dinero, por ejemplo, no puede quedarse estancado. Si el dinerito se queda estancado, entonces no hay probabilidad de que crezca. Si yo buenamente, debido a mis creencias, guardo mi dinero en el colchón, o guardo y guardo y guardo y guardo, pero sin tener una perspectiva de inversión, entonces estoy estancando el dinero. Y voy a pertenecer a esa estadística que dice que soy de los que no invierten nada y no tengo pensado invertir por desconocimiento. Mi querido amigo, tú que me estás escuchando, por favor, las condiciones cambian. Y viene una pandemia, y viene la guerra, y viene la inflación, como el año pasado, y viene la crisis política, y todo encarece. Y entonces, a veces estábamos calmados con nuestra economía, tranquilos con nuestra economía, pero viene la tempestad, ¿no? Y los precios empiezan a subir, y ya te empiezas a dar cuenta que ahora el pan está a 50 céntimos y no 20 céntimos, y ya te empiezas a dar cuenta que el galón de gasolina está en 20 soles y no en 15 como antes, y ya te empiezas a dar cuenta que el hace de 5 kilos, antes estaba en 40, ahora está en 60. Te empiezas a dar cuenta que los huevos, antes un cartón de huevos estaba en 12 soles, 15 soles, ahora están en 20 soles. Y eso afecta a tu economía. Y es ahí donde dices, pucha, ¿qué está pasando, no? Mi forma de abordar el dinero, de ser solo ahorrador, ya no funciona. Tengo que hacer algo. Y por eso es que la gente empieza a buscar información sobre inversiones, o sobre cómo crecer financieramente. Y bueno, acá te voy a dar una regla, ¿no? Una regla mía sería jamás, anota por favor, jamás, 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 jamás dependas de una sola fuente de ingresos. Jamás, jamás, de los jamases dependas de una sola fuente de ingresos. Por lo general, la gente que solo ahorra sin visión, es la gente muchas veces que solamente tiene un sueldo o solo un ingreso y no crece financieramente porque en su cabecita está como que hay que generar de una sola forma, ¿no? Mi sueldo, mi sueldo, mi sueldo. Y es la única forma que generan a veces. Y son ahorradores, pero no tienen visión a futuro y muy probablemente no sepan mucho del mundo de las inversiones. ¿Sí? Entonces, el primer paso sería darte cuenta cómo estás. O sea, hazte un ejercicio de reflexión y di, caray, ¿cómo estoy jugando con mi economía, no? Estoy programado para estar como que medio estancado, solamente pienso que debería ganar el dinero de una manera. Gasto mi dinero sin tener una visión a futuro, un plan, una meta. O sea, ¿cómo haces tú con tu dinero? Solo lo sabes tú, ¿no? Y bueno, y es evidente que de repente, como estás tan enfocado en esa forma, no te da tiempo o no te da curiosidad para decir, oye, ¿qué es el plazo fijo? ¿Qué son las tasas de interés? ¿Qué vehículos financieros hay? ¿Dónde puede invertir? ¿Qué tipos de inversiones existen? ¿Qué sería el caminito como para empezar a invertir tu dinero? ¿Vale? Y esto también es un tema de mentalidad, ¿ya? Mentalidad. ¿Qué significa? Antiguamente, antiguamente se creía que teniendo una carrera, era así, ¿no? Por ejemplo, hace 50 años, 60 años, 80 años, en la era industrial, te bastaba con ganarte un sueldo. Es más, eras bachiller de alguna carrera, ya podías ser hasta profesor de universidad. Y como la vida no cambiaba tanto, no había mucha tecnología, pues esos mismos estudiantes de una carrera se volvían profesores universitarios. Y a veces tenían asegurado toda una vida con un sueldo y un crecimiento en una empresa, ¿no? Entonces, la mayoría está programado todavía con ese chip antiguo. Voy a terminar la universidad, me voy a asegurar una buena empresa con un sueldo interesante y ahí voy a morir en esa empresa, ¿no? Eso funcionaba antes. Por ejemplo, en la cultura japonesa, eso funciona, ya ni ahí funciona ahora, ¿no? Entonces, mucha gente todavía sigue operando de la misma manera. Lo curioso es que los tiempos ya cambiaron. Otra vez, repito, más inflación, más tecnología, las empresas automatizan todo, despiden más rápido a la gente, ahora la inteligencia artificial. O sea, tantas cosas son diferentes ahora que yo no puedo pensar literal que solamente voy a vivir de una fuente de ingreso. Y ahí es donde se hace cuando la gente, por ejemplo, ustedes, díganme si sí o si no, ya se han dado cuenta de que los precios empezaron a subir, ya se han dado cuenta de que hay medio recesión ahorita, ya se dieron cuenta de que conseguir el dinero está más difícil en este instante. ¿Se dieron cuenta de eso, sí o no? A ver, ponme acá en el chat. ¿Te has dado cuenta ya de eso, de que de repente conseguir el dinero ya no es tan sencillo como antes? ¿Te diste cuenta de eso? Y ahí es donde, igual, producto de la pandemia, mucha gente por obligación empezó a decir, tengo que hacer algo con mi dinero porque así me estoy ahogando financieramente. ¿Ok? Entonces, ahí salen las inversiones. Busca un motivo. Ojalá que tu motivo no sea porque ya no te alcanza. Si no, más bien sé más previsor, más visionario. Oye, se me está complicando, se está complicando el tema. Tengo que aprender sobre inversiones. Tengo que aprender sobre educación financiera antes de que ya entre en rojo. Tengo que ir más rápido que la subida de precios. Eso se llama inflación. Entonces, yo les comento de que hay muchas formas de ganar dinero actualmente. Hay que saber de tecnología. Hay que ser más rápidos. Hay que investigar más. Hay que estar interesados en querer aprender. Es bien curioso porque mucha gente me dice, Yunes, yo quiero ganar más dinero. Yo de verdad quiero plata, quiero ganar dinero, quiero que me vaya mejor. Y yo le digo, oye, ándate al curso este de haz dinero con bienes raíces. Mañana vamos a tener un curso. Ay, no. El sábado no porque tengo una fiesta. El sábado no porque mi hermana se va de viaje. El sábado no porque tengo una pichada. Entonces, es bien curioso porque decimos que queremos ganar más dinero, que de verdad estamos comprometidos, pero no estamos muchas veces dispuestos a querer aprender, ni siquiera invertir un poco de tiempo. Entonces, yo te diría, si realmente quieres multiplicar tus ingresos, invertir tu dinero y ganar plata, tienes que estar alerta con todo lo que está pasando actualmente y tienes que educarte financieramente. ¿Vale? No va a pasar nada si tú dices, yo quiero ganar plata, pero sigues gastando la plata, sigues malgastando el dinero. No te educas, no te capacitas. ¿Cómo paso a ser inversionista? Cuando entiendo que si mi dinero lo tengo ahorrado y no genera nada por miedo, por lo que sea, no va a generar más patrimonio. Entonces, si mi dinero no está trabajando mientras yo sigo haciendo mis actividades diarias, entonces voy a trabajar hasta viejito, hasta anciano. Cuando yo me di cuenta de eso, digo, empecé a decir, pucha, mejor lo invierto. Hay un riesgo asociado, pero también hay una ganancia potencial. Más riesgo, más rendimiento esperado, se llama eso, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando acá con toda mi humanidad de nueve a seis de la tarde, de nueve a siete, nueve a ocho, pero tengo ahorros, esos ahorros deberían trabajar para mí en vez de representar mi fuente de tranquilidad temporal. De cualquier otra manera voy a trabajar hasta ancianito, porque no tengo ahorros, ni siquiera vehículos que me ayuden a ganar dinero mientras no hago nada, ¿no? Entonces, yo te recomiendo de que, ojalá tu motivación no sea porque ya estás en rojo, sino que sea porque estás entendiendo lo que te digo. Yo no creo que aquí alguno de ustedes quiera trabajar hasta anciano, así ya sin poder caminar, como mucha gente lamentablemente en la calle, en ciertas edades avanzadas, están ahí trabajando para pena, se podría decir, ¿no? Entonces, yo te recomiendo de que tu dinero no te lo malgastes, pues, el dinero, la gente malgasta su dinero cuando no tiene un objetivo financiero. Entonces, hay que ponernos un objetivo financiero y decir, ok, mis ahorritos de 10 mil, 20 mil, 30 mil soles, ¿dónde lo pongo? Voy a averiguar, voy a investigar, ¿dónde meto ese dinero que me permita crecer, aunque sea 20 por ciento, 30 por ciento? Mientras yo sigo trabajando para generar más dinero, ¿verdad? Así hay que empezar a pensar como inversionista. Y esa es la clave, en realidad, que tú pienses diciendo, mientras yo estoy aquí, mi dinero está trabajando para mí. Incluso mientras tú duermes, de repente si has hecho una buena inversión, una buena evaluación, tu dinero está creciendo. Les voy a contar, para terminar, cómo hice yo con bienes raíces, por ejemplo. Cuando empezó la pandemia, fíjate, aparecieron algunas oportunidades que yo iba viendo ya el 2019 con bienes raíces, relacionado a bienes raíces. Entonces, había una oportunidad de invertir dinero, de inyectar capital en algunos, por ejemplo, en los créditos con garantía hipotecaria, ¿no? Tú pones el dinero, tú inviertes como inversionista el dinero, la hipoteca la ponen a tu nombre, tú le prestas el dinero, perdón, a alguien más, y esa persona va pagando el dinero como si yo fuera un banco, ¿no? Me acuerdo mucho que invertí bastante en eso, pero así puchos, puchos, ¿no? 10 mil soles, 15 mil soles, 5 mil soles, o sea, y veía como todos los meses me depositaba, pues, 250 soles, 300 soles, 500 soles de intereses mensuales, ¿no? Afortunadamente, todo lo que metí hacia bienes raíces me ha dado mucho rendimiento en la pandemia y me ayudó a estar tranquilo financieramente. Luego yo decido, ya, este, junto a mi esposa decidimos meternos más de lleno en bienes raíces porque vimos que había sido sostenible invertir en bienes raíces con pandemia incluida, ¿ah? Fíjate, o sea, incluso en pandemia los bienes raíces crecieron. La gente seguía comprando terrenos, la gente trasladaba, compraba y vendía departamentos, la gente, algunos remataban, otros compraban, entonces se movió muchísimo el mundo de bienes raíces y ahí es donde nosotros dijimos acá, acá, acá hay un camino, ¿no? Y fíjate, para no hacerte larga la historia, yo vengo estudiando mucho el tema de, por ejemplo, cómo, cómo, yo creo que es un criterio de negocio, ¿no? Cómo comprar, cómo adquirir una propiedad, un terreno barato, 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 lo más barato que se pueda y obviamente cómo venderlo lo más alto que se pueda. Suena muy básico lo que yo digo, cómo compro en este precio y cómo vendo en este precio. Por supuesto, para comprar aquí hay que ser buen negociador y buscar una buena oportunidad. Por supuesto que para vender aquí hay que invertir más cosas en este terreno que he comprado barato para poder venderlo acá y ganar plata, ¿no? No quiero que me malinterpretes y digas, pucha, suena fácil eso. Si quieres que tu inversión, porque yo compro a un precio barato para invertir y luego para vender. Es el principio de todos los negocios, ¿no? Compro un producto, lo llevo a mi tienda, compro en el mercado mayorista, lo llevo a mi tienda, lo vendo más caro por haber hecho el esfuerzo, ¿verdad? ¿Permítanme? Estoy aquí con mi cargador. Ahí está, ya. Quiero saber si hasta ahí me sigues la idea. Ponme en el chat, por favor, ¿me sigues? ¿Te estás llevando algo valioso? ¿Te da ideas? Ponme, por favor, en el chat te lo suplico. No hay ni un comentario. Me preocupa, hay bastante gente, pero ni un comentario. Ponme si te hace sentido, te hace ver criterio, te hace pensar, a ver si fueras tan amable. Te doy 30 segundos mientras respiro, ¿vale? Ok. Entonces, ya para terminar y redondear la idea, yo he empezado a investigar mucho, obviamente, como empresario. Gracias, Nancy. No estaba solo por acá. Gracias, Nancy. Chicos, si les está gustando la información, compartan el video, por favor. Y ahí arriba he dejado un par de oportunidades para que ustedes se eduquen. Por favor, edúquense. Ya, compárteme esta transmisión para seguir un poco más de tiempo. Entonces, yo me puse ya desde el 2021, 2022 y a 2023. Nos pusimos mucho a viajar y a ver tierras, la verdad, a ver tierras, tierras, tierras. El 2020 o 21 me puse a vender para una inmobiliaria. Un rato libre, no me fue bien, pero seguía ese tema, ¿no? El año pasado, 2022, ya me metí con fuerza a vender terrenos, lotes y todo para aprender. Yo creo que acá lo importante si quieres ganar dinero con negocios o inversiones es tienes que estar haciendo constantemente cosas nuevas para aprender, ¿no? La cosa es que yo digo, a ver, ¿cómo puedo sacar el mayor rendimiento posible en bienes raíces? Obviamente, para vender a un precio tienes que comprar lo más barato posible, mira, si compro acá y vendo acá, tengo rentabilidad, ¿verdad? Entonces, yo quiero comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. ¿Cómo hago eso, ¿no? ¿Cómo hago eso? Y en este tema de los terrenos, las tierras, los desarrollos inmobiliarios, me encontré con algo curioso que ya existe hace años, no es que yo me lo haya inventado, se llaman las, por ejemplo, las preventas, ¿no? Las preventas, así como hay preventas de departamentos en los edificios, existen esas preventas, ¿qué creen? Yo encontré las preventas en los desarrollos inmobiliarios de tierras, por ejemplo, lo que son las lotizaciones, las habilitaciones urbanas, también existe una preventa. ¿Y qué es la preventa? La preventa es cuando la inmobiliaria apenas ha comprado el terreno, ni siquiera hay obras, no hay nada, pues porque recién compró la inmobiliaria del terreno, luego quieren empezar a iniciar sus obras y necesitan plata rápida para iniciar sus obras. Usualmente las inmobiliarias todo su cash lo invierten comprando el terreno que a veces vale un millón, dos millones, tres millones de soles, es un terreno grande, luego lo van a trozar para venderlo como lotes saneados, ¿no? Y luego se quedan sin dinero y dicen, ¿de dónde saco el dinero? Necesito, entonces tengo que prevender. ¿Saben qué? Junior Barrios te paso la voz, cómprame un lote, usualmente va a valer 20 mil dólares, pero te lo dejo a 10 mil ahorita. En dos años va a llegar a 20, a 30 mil, ahorita te lo dejo a 10 mil dólares, pero necesito cash, es una oportunidad, es una negociación. Entonces, les cuento para terminar que hace dos meses más o menos me compré un par de lotes en proyectos de habilitación urbana en baratazo, 4 mil 500 dólares me compré un lote, dos lotes, cada uno a 4 mil 500 dólares. Obviamente fui al terreno, no había nada, pero revisé la información legal, la información jurídica y calzaba con mi nivel de riesgo versus el rendimiento esperado. Es increíble, la verdad, porque obviamente yo sí soy muy, pasando de miedoso a precavido, quiere decir que ha evolucionado, pero reviso bien ahora la información y no me emociono mucho, pero quiero tomar buenas decisiones. Entonces lo que hice fue comprar dos lotes a 4 mil 500 dólares en pre, 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 pre venta y mira, pasado un mes y medio, dos meses y como ya la inmobiliaria está moviéndose, ahorita ese mismo lote ya vale 8 mil dólares. En un mes, en un mes y medio, un lote que yo invertí 4 mil 500 dólares, ahora vale 8 mil dólares. ¿Eso es ser inversor, Juner? Ser inversor, chicos, no quiere decir que siempre te vaya a ir bien, ser inversor no quiere decir que yo tenga la respuesta correcta, para mí ser inversor es que hay que estar bien interesado en aprender dónde puede estar la oportunidad y obviamente eso te tienes que meter para experimentar. ser inversor no es querer ganar la plata y no hacer esfuerzo, ¿no? Yo para hacer esa inversión obviamente no he ido una vez, no me encontré la oportunidad, yo voy yendo a ver terrenos dos años, tres años y conforme vas conociendo te vas dando cuenta en qué momento sube el precio, qué cosas hay que evaluar, cómo te aseguras de que realmente la inmobiliaria es seria, porque tú vas a invertir tu dinero, entonces al inicio de la inversión tú tienes que controlar el riesgo, ¿cómo? averiguando más, preguntando más, investigando más, porque es tu dinero el que vas a arriesgar, o sea, el inversionista, a diferencia del ahorrista, el inversionista sí va a arriesgar su dinero y va a asumir riesgo y tiene que saber evaluar las inversiones y tiene que evaluar y tiene que evaluar el riesgo versus el rendimiento esperado para tomar una decisión. Entonces, hay que documentarse, hay que investigar. A veces somos bien curiosos porque queremos que nos digan fácil las cosas, ¿no? ¿cómo hiciste y para hacer lo mismo? No, haz lo mismo que yo, de repente puedes hacerlo mejor, pero veo mucha gente que, como todos tenemos una relación perpetua con el dinero, a veces le pedimos consejos al vecino, les pedimos consejo a los amigos, que en la vida han visto la inversión que tú quieres hacer. Entonces, algo que yo te diría sería, de verdad, de verdad, el pasar de ahorrista a inversionista sería, primero, número uno, asumir de que hay un riesgo. Siempre inversión trae un riesgo. De hecho, la fórmula es mayor riesgo, mayor ganancia esperada. Arriesgo más, mayor ganancia esperada. Y lo segundo es, ya te dije, analizar, pensar, pedir asesoría, estar involucrado con el tema, porque cuando vas a invertir tu dinero, es al inicio, antes de soltar tu dinero, donde tienes el control de la situación. Muchas veces, una vez que ya soltaste el dinero, ya no, ya no, ya, pero ya fue, ya no puedes, este, retroceder, a veces ya, ya firmaste contratos, ya hiciste cosas, y como no evaluaste bien, al final te das cuenta que pierdes plata. Esto me dice que el inversionista es una actitud, una actitud de compromiso, de responsabilidad, de análisis, de involucramiento, de interés, en aquello en lo cual vas a meter tu dinero, es tu plata. ¿Vale? Y bueno, falta mucha cultura financiera en Perú. Pero yo aquí compartiendo con ustedes para que aprendan, ¿no? Entonces, miren, ese lote yo lo compré a cuatro, quinientos dólares por lote, pasó mes y medio, la inmobiliaria empezó a hacer los trámites de habilitación urbana, y ahora el lote más barato, el último lote que queda está en ocho mil dólares, el siguiente lo van a vender en diez mil dólares. Juner, qué suerte que agarraste el lote temprano, ¿no? No hay suerte, hay trabajo, hay análisis, hay, hay este involucramiento, hay estar analizando, si es tu plata, tienes que buscar asegurarte de alguna manera que no vas a perder, ¿no? Entonces, tienes que tomar una buena decisión. ¿Cómo vamos hasta ahí? Quiero que me pongan en el chat. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy técnico lo que te estoy diciendo, te hace pensar. ¿Cómo vamos? Me gustaría que me pongan en el chat, por favor. Si ya, de repente ya nos cansamos, nos vamos ya, pero no. Quiero que me pongan en el chat. ¿Cómo vamos, por favor? ¿Cómo vamos, Nancy? Gracias por contestar. Alberto Quispe, gracias. Hilda Guerrero, saludos, Hilda, qué gusto verte por aquí. Muy bien, dice. Entonces, para cerrar, dadas las condiciones actuales de cómo está la economía de, de, turbulento, cómo va la economía de, de, disperso, volátil, ¿no? Estamos viviendo una economía volátil, muy, muy cambiante, muy, esto se llama entorno buca, ¿no? Muy volátil, muy, mucha incertidumbre en nuestra economía. Si, si te está aportando valor, por favor, comparte el video, dale compartir, 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 para tu familia, para tu esposo, para tu esposo. Entonces, date cuenta, ¿eres ahorrista por el miedo o porque tienes creencias de que ese ahorrito es tu seguridad? La vida se va a encargar de destrozar ese ahorro para que tú aprendas de que de esa manera no funciona el dinero. Está bueno ahorrar, pero con propósito. Ahorrar para invertir debería ser lo más inteligente, ¿no? Ahorrar para sentirme seguro es el peor de los negocios. Ahorrar para hacerlo trabajar y en ese hacerlo trabajar tengo que involucrarme sobre todo porque al invertir, al inicio tengo el control. El buen negocio, el buen inversionista tiene el control. Cuando tú vas a dar tu dinero a un terreno, a una inmobiliaria o a mí o a quien sea, al inicio tienes el sartén por el mango, al final ya no, ¿no? El inversionista piensa, evalúa, analiza, invierte y después se olvida de su plato un año, dos años porque ya tomó una decisión y está asumiendo riesgos. Obviamente monitorea, pero no está desesperado, así pidiendo su plata todos los días, ¿no? Bueno, señores, pregunta, ¿a cuántos de ustedes les gustaría aprender a invertir? ¿A cuántos de ustedes les gustaría aprender a invertir y hacer dinero con bienes raíces? A ver, díganme yo, quiero saber, ¿a cuántos de ustedes les gustaría aprender a invertir y hacer más dinero, o sea, transformarse en un inversionista con bienes raíces, hacer dinero con bienes raíces? Díganme yo para ver si les muestro algo que les tengo preparado. Saludos a Cristóbal, saludos a Nancy, Alberto, saludos a Nancy, saludos a, dice mi querido Andrés Ascencia, dice, excelente aporte. Hilda dice, yo, yo quiero aprender, John dice que quiere aprender, gracias John. Compartan el video, por favor, te suplico que compartas porque mucha gente debería escuchar este video. Les tengo una sorpresa, una invitación que hacer en realidad. Hilda quiere saber más, John quiere saber más, Cristóbal quiere saber más, felicidades. Bueno, si estás en Lima, mañana, 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 voy a dar un taller único, chicos, único mañana, de nueve de la mañana a una de la tarde. Vamos a estar en Miraflores, en el hotel Miramar de Miraflores, de nueve de la mañana a una de la tarde. Única fecha, única presentación vamos a estar, donde vamos a hablar de esto de la mentalidad, vamos a hablar de cómo estás abordando, cómo estás transformando esa mente de ahorrista, perdedor a veces, muchas veces, en la mayoría de los casos, a esa mentalidad de inversionista, ¿no? Lo estás haciendo, no lo estás haciendo, mañana vamos a hablar mucho de esto, también vamos a hablar de cómo puedes empezar a invertir tu dinero con bienes raíces, cómo puedes empezar a hacer trabajar tus ahorros mientras tú estás durmiendo, que es lo mínimo que deberías hacer de verdad, te lo juro y te lo prometo, no dependas de una sola fuente de ingreso, mañana te quiero enseñar más de esto, y de nueve de la mañana a una de la tarde vamos a estar en el hotel Miramar, ahí arriba he dejado un link donde dice inscríbete, todas las personas que de verdad estén comprometidas, ¿no? De verdad ya realmente puedes ir, quieres ir, estás dispuesto a aprender porque la gente no invierte porque no sabe y no sabe porque no quiere educarse, es como, de verdad es como es como el perro buscándose la cola, ¿no? Mucha gente dice quiero ganar dinero pero no está dispuesto ni siquiera a ir a un taller, no quiere aprender, no quiere preguntar, o sea, estamos muy, muy ciegos, como que muy atrofiados, ¿no? El que quiere invertir tiene que aprender y tiene que interesarse y tiene que preguntar y tiene que inmiscuirse y tiene que comprometerse con el aprendizaje y eso vamos a hacer mañana. Entonces, mañana de nueve a una te espero en el hotel Miramar, arriba he dejado un link, dale click, por favor, urgente, si realmente quieres aprender, estás dispuesto a hacer un cambio, estás dispuesto a renunciar a tus malos hábitos y estás dispuesto a aprender sobre educación financiera, ve al taller, ¿sí? Si todavía te vas a meter excusas, mejor no vayas porque vas a perder tiempo. Si todavía dices, no, pero bueno, yo todavía aguanto con una sola fuente de ingresos, no está tan crítico el tema, bueno, si todavía piensas así, no vayas porque vas a estar renegando, ¿no? Esto es para gente que ya se dio cuenta de que la inflación llegó, gente que se dio cuenta que ya no le alcanza la canasta familiar, gente que ahora sí desesperadamente quiere educarse, gente que quiere crecer, que tiene ambición, que tiene hambre para esa gente. Dale, entonces ahí te he dejado arriba un link, está en la descripción de esta transmisión, hay dos links, el primero es para mañana, dale click, comunícate, llama, pero asegúrate de estar el día de mañana. Te voy a contar cómo, te voy a contar más de cómo he duplicado bastante dinero en menos de un mes y medio, te voy a contar cómo es que evalúo, cómo es que controlo el riesgo, te voy a contar cómo podrías empezar a hacer dinero sin dinero en bienes raíces, te vamos a contar todo eso mañana y te vamos a enseñar bastante sobre terminología financiera para que realmente aprendas, ¿ok? Así que chicos, de verdad, de verdad, mañana nos vemos y si no estás en Lima, he dejado un segundo link para el 15 y 16 de julio, te invito, vamos a tener un evento que se llama Empresario Inmobiliario. Si no estás en Lima, no puedes ir mañana, anda al evento Empresario Inmobiliario, que es un evento de mentalidad, es un evento de estrategia de negocios, es un evento de pensar cómo crecer el negocio, de invertir, de actuar en consecuencia, es un evento donde vamos a traer a varios ponentes empresarios para que te cuenten cómo ellos se hacen para moverse a una velocidad tal, cómo hacen para vender. ¿Se puede hacer dinero sin dinero en bienes raíces? Claro que sí, yo lo estoy haciendo ahorita. Entonces, anda mañana y te enseño a hacer dinero sin dinero y bueno, para los que no están en Lima el 15 y 16 de julio, ahí está un segundo link, dale click, el evento se llama Empresario Inmobiliario. ¿Vale? Señores, con esto termino. Lo cierto aquí es que estamos, la mayoría de personas estamos programados para ser ahorristas tonteados, ahorristas por miedo, ahorristas porque nos han dicho que hay que guardar dinerito para mayo y la verdad y la verdad es que siendo ahorristas nunca vamos a tener libertad financiera, la verdad es que siendo ahorristas siempre nuestro patrimonio no va a crecer, siendo ahorristas siempre vamos a estar trabajando por dinero, entonces tienes que empezar a enrumbar tu mente a ser inversionista, el inversionista no trabaja por dinero, el inversionista crece, experimenta, obviamente sabio con su dinero, el inversionista no está pensando en ganar o perder sino cómo este sistema de activos sigue creciendo, cómo esta inversión apalanca la siguiente, el inversionista a veces valora más que la plata un almuerzo, una conversación, una idea, ese es el inversionista ¿vale? A ver si hay alguna pregunta por aquí, si no ya los veo mañana con los que quieran ir, con los que vayan, voy a ver, gracias a John, gracias a Andrés dice yo quiero aprender a hacer dinero sin dinero, se puede en bienes raíces, se puede, bastante en bienes raíces sobre todo da para hacer eso, Guadalupe dice yo quiero aprender y conocer más, Guadalupe si estás en Lima ve mañana al evento, inscríbete, Alberto Quispe, de hecho hay una promoción casi del 50% para que vayan mañana, ¿vale? Pregunta ahorita sobre tu promoción, dice Alberto yo quiero, dice Wilberari, hacer dinero sin dinero, muy bien, señores, muchísimas gracias, este fin de semana voy a estar haciendo varias transmisiones, pero mañana nos vemos en el Hotel Miramar a las 9 de la mañana en punto, hasta la 1, tenemos nuestro taller, haz dinero con bienes raíces, ¿sí? Muchísimas gracias, gracias por compartir esta información, nos vemos mañana, quienes van a ir mañana, los veo ahí, te mando un abrazo, dice Alberto, perdón, última pregunta, última pregunta, una consulta, casi no entiendo bien sobre hipotecas, Alberto, ¿qué exactamente te gustaría entender sobre las hipotecas? Por ejemplo, yo empecé a ganar dinero con garantías, con préstamos, con garantía hipotecaria, en pandemia la estaba contando, por ejemplo, yo tenía 30 mil soles, una partecita, agarro los 30 mil y hay una persona que quiere, está dispuesto a hipotecar su casa, hipotecármela a mí, para yo prestarle los 30 mil soles y él siga trabajando, haciendo su negocio, pero esa persona está dispuesta a hipotecar su casa, la hipoteca a mi nombre, entonces yo soy el que hipoteca la casa, está a mi nombre, y esa persona ya no puede vender la casa, porque está hipotecada a mi nombre, y obviamente esa persona me va pagando intereses por mi dinero, cuando me devuelve mi dinero, deshipotecamos la casa, ustedes saben que la hipoteca es justamente una deuda, una deuda donde dices yo pongo mi casa en garantía, si no pago, la rematan, esa es la hipoteca mi querido Alberto, ¿tienen alguna pregunta más? A ver, voy a ver si tienen alguna pregunta más, pero es más o menos chicos, como yo pasé de ser ahorrista a inversionista, ¿vale? que me dio miedo, claro que me dio miedo, que me dio miedo de que no me devuelva, miedo a perder la plata, siempre hay un riesgo, acuérdense, en las inversiones, pero no me puedo yo medir por el miedo, sino me tengo que medir por el equilibrio entre riesgo, rendimiento potencial, yo arriesgo 20 mil soles, tengo la posibilidad de ganar 100 mil, sería hermoso, ¿verdad? si arriesgo 100 soles, de repente gano 5 soles, si arriesgo más, de repente gano mucho más, entonces, para el inversionista ya no está el que, ese tema de, ¿y si pierdo? no, sino de, ¿cómo gano más? arriesgando menos posible, y si me toca perder, ¿cómo, cómo pierdo poco? es la pregunta que todo inversionista debería hacerse, ¿vale? Gracias, ¿quiénes han compartido este live? a ver, pónganme acá en el chat, quiero saber ¿quiénes han compartido el live? ponme en el chat, he compartido, yo compartí, quiero saber ¿quiénes han compartido este Facebook live? por favor, ¿quiénes han compartido este live? a ver, pónganme en el chat, quiero saber ¿quiénes han compartido el Facebook live? si lo has compartido, si lo has compartido, gracias por la información, ahorrista inversionista, saludos Adelfa, qué gusto Adelfa, nos vemos mañana con algunos, Alberto dice yo he compartido, felicidades Alberto, gracias de verdad a todos los que han compartido, hemos hablado de educación financiera, hemos hablado de cultura financiera, y ya yo creo que muchos de ustedes están despertando financieramente, ¿vale? no paren de estudiar, no paren de educarse, constantemente debes educarte, ya saben, conmigo trabajan educación financiera, desarrollo personal, y ahora también si quieres aprender de ventas inmobiliarias, rubro inmobiliario, marketing inmobiliario, toda la dinámica de negocios y el pensamiento empresarial en bienes raíces, ahí estamos nosotros también, así que ahí arriba están dos links, nos vemos en las aulas, hay que prepararse muchísimo gente, mucho, mucho, mucho hay que prepararnos para ganar plata, hay que darle, muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho.